Él ha dicho que va a acatar esto y lo que hará, supongo, ahora es iniciar el procedimiento de proyecto de ley vía consejo de ministro, vía consejos consultivos, bla, 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 y lo aprobarán y ya está. Sin más. Vamos, yo si me permite le voy a dar mi opinión de este embolado. Usted deme su opinión, no, no, de todo. Yo le he preguntado por Sánchez porque es una de las 50 preguntas que pueden hacerse, pero deme usted su opinión, por supuesto. Bueno, vamos a ver, aquí yo creo que la gente está perdiendo, como se dice, los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque aquí el elefante en la habitación no es que Sánchez y sus socios hayan querido modificar tres leyes orgánicas con enmiendas que nada tienen que ver con la ley que se estaba debatiendo. No, ese no es el elefante en la habitación. O que el Tribunal Constitucional haya interrumpido, ni más ni menos que interrumpido, la actividad parlamentaria. Esto es importante, pues se está diciendo que el Tribunal Constitucional ha, diario el país de hoy, ha amordazado al Parlamento porque se les ha impedido. No, no, lo que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado es sobre la forma, no sobre el contenido. Bueno, pero que ha interrumpido la actividad parlamentaria, que ahora también diré, porque lo que ha hecho Sánchez está mal, pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional también está mal. Pero es que ese tampoco es el elefante. El elefante en la habitación es que el PSOE y el PP tienen secuestrado el Poder Judicial en España. Y lo tienen secuestrado desde hace ya 40 años. Más de 40 años. Ese es el verdadero elefante que tenemos y del que nadie habla, porque ese es el verdadero problema. Sánchez, como hizo en su día Rajoy, como hizo en su día Zapatero, como hizo en su día Aznar, como hizo Felipe González, han abusado del reglamento del Congreso para hacer cosas que son poco ortodoxas, pero que son legales. Que es utilizar el debate de una ley para meter enmiendas que sustituyen otras leyes que nada tienen que ver con la ley que se está debatiendo. Esto era la transposición de una directiva sobre el doble uso de armas de no sé qué. Entonces, lo que hay que hacer ahí es modificar el reglamento del Congreso para que no se puedan modificar leyes utilizando otras leyes que no tienen nada que ver con las leyes que se quieren modificar. Es muy simple. Montoro tenía un arte, metía todas en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Eso es lo primero que habría que hacer. Luego, el Tribunal Constitucional, yo creo que no debe interferir en el debate parlamentario mientras se está aprobando una ley. Lo que sí tiene que hacer es luego recoger los recursos de inconstitucional a posteriori, de inconstitucionalidad, que es lo preceptivo, pero no actuar a priori. Pero es que además, el personaje este, porque este es otro personaje de mucho cuidado, no le conocíamos, pero ahora ya le vamos conociendo al señor Trevijano este, que no hace honor al otro señor Trevijano, Antonio García Trevijano, que si estuviera vivo lo habría puesto en su sitio a este usurpador del poder. Ha incumplido la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ha incumplido flagrantemente. Has cometido un delito, y te voy a decir dónde. Porque invocan el artículo 42, que luego explicaremos de qué va. Bueno, yo le voy a invocar a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 12 y en el 13 dice, que cuando se recibe una solicitud de amparo, ya sea de usted, o de un diputado, o de quien sea, eso tiene que ir a una de las dos salas, porque el señor Trevijano, usted tiene dos salas. Entonces, lo que dice la ley, en su artículo 12 y 13, dice que cuando se recoge un recurso, tiene que ir a una de las dos salas. Primero, tiene que ir a una de las dos salas, que hay seis miembros en esa sala, señor Trevijano, no once, seis. Y entonces, esa sala puede luego, y lo dice la ley en su artículo 13, que podrá decirle al presidente, oiga, mire, es que nosotros no nos vemos en condiciones de decidir aquí qué hacer con este recurso de amparo, y entonces lo proponemos que se vea en pleno. Y entonces sí, se reúne el pleno de once, como ha ocurrido. ¿Pero qué pasa? Que usted decidió desde el priminuto uno, cuando entró el recurso de amparo en el tribunal, usted lo llevó al pleno, usted incumplió la ley. Usted sí, usted, señor Trevijano, incumplió la ley. Y le voy a decir quién está incumpliendo la ley, porque una cosa es lo que ha hecho Sánchez, que eso es sacrable lo que ha hecho, y supongo que habrá aprendido, pero usted ha incumplido la ley. Igual que incumple la ley la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, que no convocan los plenos para que los diputados y los senadores voten a la lista de los jueces que ya tienen desde hace cuatro años. Y también incumple la ley los señores del Consejo General del Poder Judicial que no han convocado pleno para elegir a los dos miembros del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado. Esos son los personajes que están incumpliendo la ley. Los otros son deleznables, exacrables, poco éticos, pero ustedes son los que están incumpliendo la ley. Estos tres personajes que he dicho.